Es un tractor el lateral derecho de Boca, elogió el periodista argentino Sebastián Viñolo, quien quedó gratamente sorprendido por el buen nivel de Luis Advíncula en la victoria Ceneyce por 2-1 ante Aldo Sidi en Mar del Plata. Durante la transmisión del juego por la segunda fecha de la Liga Profesional Argentina, el relator de ESPN destacó las virtudes físicas del peruano. Este no es el Advíncula que llegó a Boca, está mejorado, apuntó el pollo y fue complementado por el comentarista Diego Latorre. Muy mejorado, sí, agregó el exfutbolista de Boca y la selección albiceleste. Viñolo fue uno de los comunicadores que criticó al rayo en sus primeros encuentros con la camiseta azul y oro. En varias oportunidades señaló que no marcó la diferencia y que el conjunto Ceneyce se equivocó en contratarlo como refuerzo a mediados del año pasado. Una de las críticas apuntó a la decisión del club de hacer una gran inversión por el marcador. El monto de la operación fue de 2.2 millones de euros para que el rayo vallecano de España aceptara el traspaso. Después de un inicio irregular en Boca, Bolt fue uno de los señalados por el momento del equipo. La inestabilidad deportiva, sin dudas, le jugó en contra y su adaptación tardó más de lo esperado. Sin embargo, tanto con Miguel Ángel Ruso como con Sebastián Bataglia en el banco, Advíncula siempre tuvo el respaldo para ser titular incluso en los momentos más complicados. Varios periodistas aseguraron que era innecesaria su incorporación cuando Boca tenía en su plantel a jugadores urgidos en sus canteras que podrían cumplir esa función. Yo todavía no sé bien, van a apuntar a las inferiores, pero traen Advíncula para tapar a un pibe. Wey Gant se fue a foguear a gimnasia. ¿Vuelve y trae esa Advíncula? No hay un plan claro, afirmó en su momento Diego el Chavo Fux. El comunicador Hernán Castillo también apuntó a la cabeza de Bolt. Las ganas de gastar plata en Advíncula que tenían en el consejo. Wey Gant es mucho mejor, sostuvo. En el 2021 el Rayo disputó 13 partidos de la Liga y 4 de la Copa Argentina, competición en donde levantó su primer trofeo como Ceneice. En la presente temporada jugó los dos encuentros de la Liga y ya es uno de los titulares indiscutidos para Bataglia. Quien tenía muy claro que el tiempo le daría la razón con el Rayo fue Ricardo Gareca. El entrenador de la selección peruana sostuvo que solo necesitaba minutos para triunfar en la bombonera. Creo que Zambrano y Advíncula se tienen que adaptar al mundo Boca. En la medida que ellos adapten todo lo demás dependerá de ellos. Boca es difícil, no es fácil adaptarse, explicó el Tigre. A los 31 años Lucho encontró la madurez en su fútbol y va recolectando elogios en el país de Diego Maradona. Su pasado en Alemania, Brasil, Portugal, México y España lo ayuda a tener la experiencia necesaria para afrontar un gran reto como es Boca. Los hinchas Ceneices también cambiaron de opinión y hoy adoran al lateral derecho de la blanquirroja. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que los periodistas argentinos fueron injustos con Luis Advíncula en criticarlo duramente cuando disputó sus primeros partidos con Boca Juniors? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.